Un ejercicio nos dice que la suma de 4 números consecutivos es 34. ¿Cuál es el número mayor? Pues lo puedo hacer directamente buscando números seguidos, consecutivos significa seguidos, y que me sume 34. Por ejemplo, esta suma 7 más 8, 15, más 9 y más 10, me suman 34. Y el mayor sería el 10, así de fácil. Pero para no estar buscando también lo puedes hacer como planteamiento de ecuaciones. Al primero le llamas x, el segundo sería su consecutivo, x más 1, el otro sería x más 2, el otro sería x más 3. Entonces, si sumas serían 4 veces x, y si sumas los números te queda más 6 igual a 34, de ahí despejamos x, este 6 pasa a restar, te va a dar 28, 34 menos 6, el 4 a dividir y te va a quedar 7. 7 viene a ser el primer número, el siguiente sería 8, el siguiente 9 y el siguiente 10, y por lo tanto tu número mayor es 10, de los 4 consecutivos que suman 34.